Hago romántico y del recuerdo Cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Y si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos al reto Quiero saber hoy de tu vida Fue desde el momento en que me diste Dime si te ha sanado bienvenida Si hay gente en mí como dice la gente Te digo la verdad que era verte Que no valía yo por retenerte Y es que nunca puedes dejar de amarte La que yo grite no puedo olvidarte Que si nada estás a vivir sin ti Pero llegaste Quiero que me pongan tus caricias Con tu fecha de lo que la querida Brindame los sueños que me quieras Hazme feliz Hazme feliz Pues desde el momento en que me diste Dime si te ha sanado bienvenida Si hay gente en mí como dice la gente Te digo la verdad que no valía yo por retenerte Que no valía yo por retenerte Así que en mí como dice la gente Que no valía yo por retenerte Se a nadie se les llega porque no valía yo por retenerte Con la verdad, mi amor, sí, sí, mi alegre de que acabé Hasta una vez, caballita, y hasta la soledad otra vez Quiero que vete, mujer Hasta una vez, caballita, y hasta la soledad otra vez ¡Suscríbete al canal! Música Toda la vida, toda la vida yo quiero estar contigo Toda la vida, toda la vida yo quiero estar contigo Contigo tenerte, contigo tenerte, mira que yo quiero gozarle Mira que yo quiero tenerlo otra vez Ven, 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 ven a mi casa mamacita Mira que rico la paz Sí, 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 sí Pero me dirán perdonarte a Dios Contigo tenerte, contigo tenerte, contigo tenerte, contigo tenerte Contigo tenerte, contigo tenerte ¡Gracias!